Bueno, aquí estamos haciendo una toma en la parte donde la quebrada surte, la bocatoma de la urbanización Colinas 2 Sur. Estamos en este momento acá haciendo una inspección acerca de cómo amaneció el día 23 de marzo del 2013, hoy sábado a las 8 de la mañana. El cual el día de ayer 22 de marzo, el día del agua inclusive, toda la tarde y casi toda la noche estuvo lloviendo. En este momento los señores, Contanero Manuel Escamilla y Don Ángel, que son personas que están constantemente haciéndole mantenimiento en caso de estos sucesos a través del invierno, en la bocatoma. Ahí pueden ver la comunidad, cómo es el proceso que se hace aquí cuando llueve, toca contratar dos personas, tres, para precisamente sacar esa arena que se acumula dentro de esta bocatoma o desarenador. Ahí al fondo vemos cómo está constituida. Ahí voy a bajar otro ayudante. Este es uno de los desarenadores, está totalmente embarrado y ahí vemos el ayudante. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!